que pasa camaradas buenas tardes por la tardecita es el barrabás quien los saluda como se darán cuenta ya no traigo mi portable grandable grandote bonito bonito ahora quiero primero que nada saludarlos por este medio del video me disculpará porque ando malo de la de la garganta voy saliendo de una gripe tremenda tremenda quiero sobre todo que quiero agradecerles su preferencia todavía a las alturas estamos en el mes de diciembre del 2013 unos meses después de que cerró tramo la compañía de transportes donde elaboraba su servidor y pues me he dedicado a a vacacionar a estar con mi familia cosa que tenía muchos años que no hacía y todavía no ando laborando pero no por eso les mando un saludo a todos y cada uno de ustedes dios me los bendiga siempre donde quiera que anden y ahorita ando recordando viejos tiempos dándole una vueltecita por la 57 y ahora desde el otro lado de la moneda desde el reverso desde el lado de los caracolitos como ven así es esto así es que cuídense mucho un saludo y un abrazo a todos y cada uno de ustedes una feliz navidad la paz entre los mejores compañeros de toda su familia y un mejor año nuevo ya estaremos en contacto por lo pronto les mando un abrazo y un saludo mas sincero y quedamos pendientes para la otra sale cuídense que nos vemos a la próxima ok ok y lo chico saludos a toda mi familia que ahora viene un cristalita conmigo también acompañando carajo que diferente no que distinto saludos a mi esposa y a mis hijos y ahí andamos el saludo especial no me acuerdo de nadie no me acuerdo de los saludos especiales bueno entonces hasta la proximita yo le voy a sacar una lista de todos los saludos especiales para todos y cada uno de ustedes los de la unión americana los de canadá los de centroamérica los de sudamérica así que voy a hacer una listita sale nos vemos hasta la proxima chayito bye 8 adios adios